¿Una bomba es o no es para funcionarios públicos? Y ese control de funcionarios públicos lo lleva ¿quién? O sea, ¿cómo se determina que un automóvil que va entrando es un funcionario público o no? ¿Quién pide identificación? ¿Ante quién? El señor Rosario. Sí, yo, yo. Tiene un carnet que explica si son de funcionarios relativos. Ahora, pero de todos estos automóviles que hay aquí, el único funcionario público es el comisario del CSTP. El único. Ningún otro funcionario público. ¿Cómo lograron entrar aquí? Sin ningún carnet de funcionario público y sin ninguna autorización. ¿No sabe qué se dice? Se dice que en esta bomba el protectorado que yo dirijo tiene un negocio. O sea, aquí se dice en el Estado que yo tengo un negocio con la bomba y que yo cobro. Este es por lo que yo veo. Evidentemente aquí alguien tiene un negocio que lo vamos a determinar. Porque si hay un solo funcionario público, o sea, esta bomba se escogió para que los funcionarios públicos que tienen tareas de Estado, como médicos, tareas políticas, como los oficiales de la policía, etcétera, se exhiban de hacer una cola de siete horas o de dos días y puedan trabajar para el Estado. Y no para cualquier ciudadano común que lamentablemente tiene que ir al resto de bombas de gasolina. Entonces aquí el señor administrador no sabe nada. El señor que está aquí no sabe nada. Y usted que es funcionario no sabe nada. Entonces yo puedo presumir que aquí hay un negocio entre el administrador y usted y los que son responsables. Yo puedo presumir eso. De que aquí hay un negocio y que aquí entonces sí se le está cobrando a las personas que entraron aquí. Que no van a decir nada. Ninguno va a decir nada. Yo lo sé. Pero evidentemente aquí tiene evidencia que aquí hay un hecho irregular. Entonces yo podría usted llevarme detenido del administrador y llevármelo detenido de usted y llevarme detenido de usted.